FLAGAMI FIESTA 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 El parqueo es fácil, así que yo creo que es lo adecuado para toda la familia. Claro que sí, muchísimas gracias por tu tiempo, pero ahora vamos a disfrutar de Tremendo Yo con Estelcita, nuestra co-host y todo el mundo aquí en Plan a mi fiesta. Vamos a decir bye.